Con mi burrito sabanero Ilumina mi sendero El osarito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va tratando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Truqui, 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 truqui Truqui, 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 pa Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Truqui, 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 truqui Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén El osarito mañanero Ilumina mi sendero El osarito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén